Las nueces son consideradas las reinas de los frutos secos por sus excelentes propiedades. Contienen altos niveles de polifenoles, compuestos químicos antioxidantes que ayudan a prevenir daños celulares. También contienen ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3 que no fabrica nuestro cuerpo. Con función antiinflamatoria. Vitaminas B1, B2, niacina, B6 y vitamina E. Y minerales como el fósforo, potasio, magnesio, zinc, cobre y manganeso. Diferentes estudios han mostrado los siguientes beneficios. Como la protección frente al cáncer de próstata y también frente al de mama. La prevención de enfermedades cardiovasculares, reduciendo el nivel de colesterol y triglicéridos. Contrarrestan el declive cognitivo asociado a la edad, protegiendo frente alzheimer y parkinson. Y mejora el humor al incrementar los niveles de serotonina. Con una dosis de unos 30 gramos aproximadamente, entre 4 y 7 unidades, ya podemos gozar de sus propiedades. Y lo ideal es que sean de cultivo ecológico.